¡Enrique Santos! No, no, soy Lampiño, ¿hay algún problema con eso? Yo soy joven. No, 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 yo soy responsable y yo pago la renta. Compruébame, ¿de qué manera usted me puede comprobar ahora mismo que usted, aunque tiene cara de joven y cara de irresponsable, es una persona que va a pagar su renta a tiempo? Ah, tú ves, ya eso no me está inspirando mucha confianza, esa inseguridad suyo. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué tiene que ver la renta con mis pelos? Tengo pelos en los... Hoy en día no se puede confiar en nadie, y usted es lo que es un vulgar. ¿Qué hace usted hablando de eso? ¿Qué tiene que ver su... Ok, 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 yo no sé quién es usted, si es de la asociación, yo no sé quién es usted. Yo soy Lampiño, mira, yo sí tengo... Señor, a mí no me importa. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué no me quieren rentar, porque no tengo pelo en la barba y en el bigote, porque ¿cuál es el problema? Yo estoy... Yo rento en todos lados, han rentado y yo no he tenido nunca problema. Yo estoy encargado, ok, de filtrar la escoria, y la gente irresponsable de rentar aquí en este building. ¿Usted aquí no va a vivir? ¿Va a ir a buscar otro lugar? No, 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 no. Yo voy a hablar con otra gente, yo no sé quién tú eres, pero a mí tú no me puedes hacer eso. Ya yo tenía que estar bien eso, ya para vivir ahí y todo, yo estaba haciendo mis planes y todo, como usted... Deja ponerte, deja ponerte entonces mejor con mi supervisor. Aguanta la línea, te voy a transferir. No, no, exacto, póngame su supervisor, usted no sabe nada de eso. Sí, aguanta ahí, usted me está dando de una manera muy grosera. Habla con mi supervisor, voy. No, no, es que usted me está diciendo a mí que pongo pelo. Oye. Aló. Uy. Sí, más por favor, soy Rubén, que me han llamado que no puedo rentar porque no tengo pelo. Yo soy el supervisor, yo mismo soy el supervisor. Oh, eres tú mismo. Imagínate que otra hueá de... Viste. Tienes el mismo estúpido que me está diciendo que no puedo rentar porque no tengo pelo. Estás bien, estás bien. No, 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 eso no es así. Y ahora dime, ¿con quién piensas hablar? Dime. Ah, ¿con quién? Yo no sé, yo no sé, pero tú ahí yo voy a hablar igual que tú eres porque tú... No, porque no puede ser así. Oye, vete, Vivi. Vete, Vivi, abajo un puente, no seas comer... Mira, atiéndeme, yo soy de la parte de la madre, para que sepan, conmigo no comas... De la única manera que... Ay, mira, estoy temblando, mira, estoy temblando. ¿Por qué mejor tú no vienes aquí, mira? ¿En qué lado tú estás? Sí, sí, ahí, ahí, ahí es donde yo quiero ir. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ah, ven, 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 ven para acá, estoy en mi casa, para que vengan para acá. Con la boca que tú tienes, con la boca que tú eres, estoy tremendo. Vamos a parar. Oye, es una broma telefónica, te habla Enrique Santos. Carlos está en la línea. La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10, exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos para el radio o no vamos para el radio? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí, el show de Enrique Santos, número uno en las mañanas. Y préndete la radio con Enrique Santos, él es number one y lo dice todo el barrio en las mañanas. Un relajo y te esperamos, despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold y Julio está tocando los cueros. Y llenar las maracas bien a fuego. El string deja le caer todo el peso. Y Enrique con el órgano en el pecho. Es lo único que rimaba ahí. El show de Enrique Santos, número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Falta tú! Ven acá, ven acá, ¿quién es el c***o que está aquí tratando de robar ideas pa' sacar rating? ¿Ya la está con nosotros? No, pues arranca pa' el c***o. Bueno, caballeros, el padre biológico de Jaro Valenzuela aquí del show de Enrique Santos ha estado ausente de su vida. Y ahora, 40 años después, quiere retomar la relación con él. Y Jaro, ¿cree que es demasiado tarde? No le interesa. Quiero saber si esto te ha pasado a ti. ¿Qué le quieres aconsejar tú a Jaro? Vamos a escuchar de parte de la continuación cómo lo manejaste, si te ha sucedido a ti también. 844-YES, Enrique, 844-937-3674. Vamos a hablar de los padres ausentes. Entonces, el papá de Jaro Valenzuela lo ha buscado ahora, 40 años después de no tener contacto con él. ¿Qué te parece? 844-YES, Enrique, buenos días. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Becky, Carol G, mami, en tu 94-9, número uno para Jets de hoy. Buenos días, recuerda que a esta hora, a las 7 con 40 minutos, te inscribo para el viaje a nuestro iHeart Radio Music Festival en Las Vegas con Palavegas, con la palanca de Enrique Santos. Los buenos días, maneja con cuidado. Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. ¿Sí? Sí, con Rubén, por favor. Sí, Rubén, ¿qué pasa? Sí, usted es el señor que aplicó para rentar aquí el apartamento. Eh, sí. 14 en la calle. Ese mismo, sí, soy yo. Ah, señor, sí, eh, nosotros revisamos sus redes sociales y vemos en su cuenta de, vimos en su cuenta de Facebook que usted no tiene barba, mucho menos ni un bigotico, no tiene nada de... No, no, soy de un piño, ¿hay algún problema con eso? Bueno, sí, que luce muy joven, entonces aquí no queremos... Eh, yo soy joven. Sí, pero bueno, buscamos gente responsable que puedan pagar la renta, no gente joven que nos dejen embarcados. Eh, no, 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 yo soy responsable y yo pago la renta, sí. Sí, compruébame, ¿de qué manera usted me puede comprobar ahora mismo que usted, aunque tiene cara de joven y cara de irresponsable, es una persona que va a pagar su renta a tiempo? Eh, yo pago mis miles normales. Ah, tú ves, ya eso no me está inspirando mucha confianza, esa inseguridad. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué tiene que ver la renta con mis pelos? ¿Tengo pelos en los... ¿Tengo algún problema? Hoy en día no se puede confiar en nadie, usted, y usted es lo que es un vulgar, ¿qué hace usted hablándome de su... ¿Qué tiene que ver su... con esto, señor? Ah, ok, 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 yo no sé quién es usted, si es de la asociación, yo no sé quién es usted. Yo soy, oye, me coge... Yo soy, oye, me coge... Mira, yo tengo, yo sí tengo, en los... yo tengo pelos, ¿cuál es el problema? Yo sí tengo pelos. Señor, a mí no me importa. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué no me quieren rentar, porque no tengo pelos en la parte y en el bigote. ¿Cuál es el problema? Yo estoy... Yo rento en todos lados, no he rentado y yo no he tenido nunca problemas. Yo estoy encargado, ok, de filtrar la escoria y la gente irresponsable de rentar aquí en este building. ¿Usted aquí no va a vivir? ¿Va a ir a buscar otro lugar? No, 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 no. Yo voy a hablar con otra gente, yo no sé quién tú eres, pero a mí tú no me puedes hacer eso. Ya yo tenía que pagar bien eso, ya para vivir ahí y todo, yo estaba haciendo mis planes y todo. Deja ponerte, deja ponerte entonces mejor con mi supervisor. Aguanta la línea, te voy a transferir. Aguanta, póngame su supervisor, si usted no puede ver nada de eso. Sí, aguanta ahí, usted me está dando de una manera muy groserable como mi supervisor, voy. No, no, es que usted me está diciendo a mí que por pelo. Ah, papá, chavá, 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 chavá. ¿Aló? Sí, por favor, sí, estoy hablando con José Rubén, que me han llamado que no puedo rentar porque no tengo pelos. Yo soy el supervisor, yo soy el supervisor, yo mismo soy el supervisor. Ah, eres tú mismo, imagínate, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Viste? Eres el mismo astuto, yo que me está diciendo que no puedo rentar porque no tengo pelos. Estás bien, estás bien. No, 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 eso no es así, eso no es así. Y ahora dime, ¿con quién piensas hablar? Dime, ah, ¿con quién? Yo no sé, yo no sé, pero tú ahí yo voy a dar igual a tu güero porque tú... No, porque no puede ser así. Oye, vete vivir. Ah, vete vivir abajo un puente, no sabes comer. Oye, yo soy, mira, atiéndeme, yo soy de la parte más de Marriagado, para que sepan, conmigo no comas. De la única manera que... Ay, mira, estoy temblando, mira, estoy temblando. ¿Por qué mejor tú no vienes aquí, mira? ¿En qué lado tú estás? Sí, ahí, ahí, ahí donde yo quiero ir. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ah, ven, 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 ven para acá. Estoy en mi casa, para que vengas para acá. Oye, es una broma telefónica, te habla Enrique Santos. Carlos está en línea. ¡Colgó! La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos para el radio o no vamos para el radio? Tú me dices, mami. ¡Zumba! Ey, oh, ey, oh. Hoy sí que sí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Y prende de la radio con Enrique Santos. Él es number one y lo dice todo el barrio en las mañanas. Un relajo y te esperamos. Despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold. Y Julio está tocando los cueros. Y llenar las maracas bien a fuego. El stream deja de caer todo el peso. Y Enrique con el órgano en el pecho. Él es lo único que rimaba ahí. El show de Enrique Santos. Número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Falta tú! Venga acá, venga acá. ¿Quién es el c***o que está aquí tratando de robar ideas para sacar el rating? ¿Él anda con nosotros? No, pues arranca por c***o. El padre biológico de Harold Valenzuela aquí en nuestro programa ha estado ausente de toda su vida y ahora quiere tener una relación con él después de 40 años. Harold cree que es demasiado tarde y no le interesa. Le echó la culpa a su madre, este hombre, diciéndole a Harold, lo primero cuando lo llama, le dice, llamándolo de República Dominicana. Eso fue culpa, tu madre no se paró. Fue culpa de ella. Vamos a hablar de por la madre de Harold Valenzuela, Marilín, a continuación. ¿Qué le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra? ¡Enrique Santos! ¡A reír con la clavada de Enrique Santos! Clasificado PG para gozar. ¿Sí? Sí, con Rubén m***o, por favor. Sí, Rubén m***o yo. ¿Qué pasa? Sí, usted es el señor que aplicó para rentar aquí el apartamento. ¿Sí? ¿14 en la calle? Ese mismo, sí, soy yo. Ah, señor, sí. Nosotros revisamos sus redes sociales y vimos en su cuenta de Facebook que usted no tiene barba, mucho menos ni un bigotico, no tiene nada de... No, no, soy Dan Piño, ¿hay algún problema con eso? Bueno, sí, que luce muy joven. Entonces aquí no queremos... Yo soy joven. Sí, pero bueno, buscamos gente responsable que puedan pagar la renta, no gente joven que nos dejen embarcados. No, 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 yo soy responsable y yo pago la renta. Compruébame, ¿de qué manera usted me puede comprobar ahora mismo que usted, aunque tiene cara de joven y cara de irresponsable, es una persona que va a pagar su renta a tiempo? ¡Oye! Eh, yo pago mis miles normales. Ah, tú ves, ya eso no me está inspirando mucha confianza, esa inseguridad suya. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué tiene que ver la renta con mis pelos? Tengo pelos en los... ¿Algún problema? Hoy en día no se puede confiar en nadie. Y usted es lo que es un vulgar. ¿Qué hace usted hablando de su... ¿Qué tiene que ver su... Con esto, señor? Ok, 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 ok. Yo no sé quién es usted, si es de la asociación, yo no sé quién es usted. Yo soy... Yo soy de Ampiño, yo... Mira, yo tengo... Yo sí tengo... Señor, a mí no me importa. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué no me quieren rentar, por qué no tengo pelos en la base y en el bigote. ¿Cuál es el problema? Yo estoy... Yo rento en todos lados y no he rentado y yo no he tenido nunca problemas. Yo estoy encargado, ok, de filtrar la escoria y la gente irresponsable de rentar aquí en este building. Usted aquí no va a vivir. Vaya a buscar otro lugar. No, 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 no. Yo voy a hablar con otra gente, yo no sé quién tú eres, pero a mí tú no me puedes hacer eso. Deja ponerte... Ya yo tenía que estar bien eso, ya para vivir ahí y todo, yo estaba haciendo mis planes y todo, como usted... Deja ponerte, deja ponerte entonces mejor con mi supervisor. Aguanta la línea, te voy a transferir. No, exacto, póngame su supervisor. Sí, 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 sí. Usted no sabe nada de eso. Sí, aguanta ahí, usted me está dando de una manera muy grosera. Hable con mi supervisor, voy. No, no, es que usted me está diciendo a mí que pos pelo. ¡Oye! ¿Aló? ¡Uy! Sí, más por favor, eh... Yo soy Rubén, que me han llamado que no puedo rentar porque no tengo pelo. Yo soy el supervisor. Yo soy el supervisor, yo mismo soy el supervisor. ¡Oh, eres tú, me imagino con qué te voy a decir! Eres el mismo estúpido que me está diciendo que no puedo rentar porque no tengo pelo. Estás bien, estás bien. No, 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 eso no es así, eso no es así. Y ahora dime, ¿con quién piensas hablar? Dime. Ah, ¿con quién? Yo no sé, yo no sé, pero tú ahí, yo voy a hablar igual que tú eres porque tú... No, porque no puede ser así. Oye, vete a vivir... Yo no voy a comer... ¡Vejo! A ver, vete a vivir abajo un puente, no seas comer... Mira, tiendeme, yo soy de la parte de la de Mariano, para que sepan, conmigo no comas. De la única manera que... No te vas a ir quemado, no te vas a ir quemado, pero voy pa' ahí, te quemo, te meto a candela, vivo. Ay, mira, estoy temblando, mira, estoy temblando. ¿Por qué mejor tú no vienes aquí, mira? ¿En qué lado tú estás? Sí, ahí, 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 ahí es donde yo quiero ir. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ven, 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 ven pa' acá, estoy en mi casa, pa' que vengan pa' acá. Por la boca tú tienes, por la boca tú tienes, todo es tremendo. Oye, es una broma telefónica, te habla Enrique Santos. Carlos está en la línea. La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10, exclusiva del show de Enrique Santos. Dime, ¿vamos pa'l radio o no vamos pa'l radio? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí, el show de Enrique Santos, número uno en las mañanas. Y prendete la radio con Enrique Santos, él es number one y lo dice todo el barrio en las mañanas. Un relajo y te esperamos, despierta y échate pa' acá, bebé. En el bajo está Harold, y Julio está tocando los cueros, y Gina en las maracas bien a fuego. El string deja de caer todo el peso, y Enrique con el órgano en el pecho. Es lo único que rimaba ahí, el show de Enrique Santos, número uno en las mañanas. Ya todo el mundo lo aceptó. ¡Parta tú! Ven acá, ven acá, ¿quién es ese c***o? ¿Quién está aquí tratando de robar ideas pa' sacar rating? ¿Él anda con nosotros? No, pues arranca por c***o. Hello, yo soy Choose My Lady, y Choose Menús viene a continuación. Damas y caballeros, Gina no nos va a creer, pero Jason Mamó, el actor, me ha llamado y me quiere para la película Aquaman 2. ¿Para qué? Oh, reemplazando a Amber Heard. Un jellyfish, un jellyfish. ¿Tienen como actriz? Yo soy tremenda actriz. Yo soy mi OnlyFan, si me quieren pa' allá. También la reconocen, esto, ustedes muchachas, debido a un OnlyFan, la reconocieron y la ha sacado de un supermercado. ¿La discriminaron? ¿Qué piensas hacer ella? Demandarte, traigo los detalles también. Mucho, mucho cuidado con los tumbes en los GoFundMe, ¡yo no confío en nadie!